Sergio Cara, director de la Escuela 400, secundaria de la Villa 25 de Mayo. Y en este momento vengo para invitarlos a una expo, a la primera expo cultura literaria que se va a realizar en el local de la institución el día 6 de noviembre de 9 horas a 17.30 de la tarde. En el mismo van a participar diferentes asociaciones literarias e instituciones educativas del medio realizando diversos talleres, exposiciones y disertaciones. También tenemos que destacar que van a participar autores literarios locales como así también talleres que están vinculados a la cultura y al contexto literario local. En este sentido van a concurrir artistas callejeros, se van a hacer muestras diversas en talleres de organigramas, en talleres de reciclación. Bien, soy el profesor Daniel Alvarado, referente técnico de la Escuela 400 Villa 25 de Mayo. Esta expo cultura literaria que es la primera que organiza esta escuela comenzará a la noche y media con la apertura de los chicos especiales, con el coro de la Escuela Giccolini. Este evento está organizado, este primer evento está organizado en homenaje a Rodolfo Bufano. Entre tantos invitados que hay, caben destacar, están Plasada, el colectivo literario, Cipea, se van a hacer presentaciones de algunos escritores como Mónica Lonedillo, que presenta su obra, Jorge Amar, con el libro escrito en braille, Bajo el poncho del nevado, que hace algunos relatos sobre la vida bufano también, y algunos paisajes sobre la villa y San Rafael. Otro de los invitados que tenemos es la licenciada Maggie Oksiu, que viajó hace poco a Estados Unidos, haciendo un recorrido viajero y extrayendo historias locales. Otro de los invitados especiales es el licenciado Oscar Videla, que expone un pequeño taller sobre autoayuda y presenta su libro, Reescribe tu destino. Este evento, bueno, ahí va a haber patio de comida, desayuno, merienda, almuerzo, los visitantes, porque es abierto a toda la comunidad, es gratis, pueden disfrutar de mates, torta frita, comidas regionales, y visitar en todos los cursos que tenemos en la escuela, de distintos talleres. Y cada visitante de cada taller participa de un concurso que le hemos nombrado concurso literario. O sea, que cada visitante va a extraer de esa vivencia y tiene que relatar una historia, un poema, un verso, un cuento, y de ahí sacamos nosotros un primero, segundo y tercer premio. O sea, que los visitantes no se van a ir con la mano vacía.